Bueno, entonces, ¿esas esculturas se pican en bronce? No, o se hace un molde y se vierte el bronce fundido. Se hace un molde y se vierte el bronce fundido. La técnica la expliqué, ¿la expliqué alguna vez? Si queréis os la explico, no sé si sabéis cómo va, pero bueno. Proceso vaciado en bronce. A ver si aparecen imágenes y os lo explico. Las imágenes del proceso, de cómo... Sí, más o menos... Vale. Os lo explico un poco, os lo explico por encima, pero lo vais a entender muy bien. Lo vais a entender. Porque aquí hay algunas imágenes que me pueden ayudar. Mirad. Yo tengo una escultura... Imaginaros, tengo... Esta esculturita de aquí. ¿Ok? Bueno, aquí se ve mejor. Esta manzana. ¿Ok? Yo modelo... Tengo una manzana en... Ah, mira. Molde a la cela... Vale, vale, vale. Aquí nos va a venir... Nos va a venir todo. Y muy bien, más o menos... No, mejor lo hago como antes. Yo tengo... Yo modelo una manzana de barro. ¿Ok? Modelo la manzana de barro. Y ahora lo que hago es... Eh... Le hago un molde. Imaginaros que esta manzana es de barro, ¿no? Pues le pongo... Esto de aquí blanco... Esto blanco, que es el molde... Es silicona. Una silicona sólida... Bueno, es una silicona moldeable... Que tú se lo pones alrededor. Aquí, para hacer la manzana, son dos piezas. Eh... O sea, no rellenas, sino que... Mmm... Cubres completamente la manzana de silicona. Poniéndole, por supuesto, para que se pueda abrir el molde después... Le pones a la manzana unos acetatos. Por un lado y por otro. Y... Le pones la silicona. Y encima de la silicona le pones escayola. Que es esto, que se llama la madre. La madre de escayola, para que se quede sólido. Después de eso, abres... Quitas la escultura que había de barro. Cierras el molde y lo rellenas, en este caso, de cera. De cera. Mmm... Aquí vemos esto... Aquí lo veo muy bien. Al llenarlo... Al rellenarlo de cera... Hemos convertido la manzana, que era una manzana de... De barro, la hemos convertido en una manzana de cera. ¿Ok? Entonces, esa cera... Ya la... Vemos si tiene algún error. La tocamos, la modelamos y tal. ¿Cómo pasamos eso a bronce? Pues... Esa manzana de cera... A esa manzana de cera... Se le hacen estos brazos... Mira los brazos que tiene esta escultura. ¿No? Para vertir el bronce dentro de una cascarilla que se le hace con un barro refractario que aguanta altas temperaturas. ¿Mmm? Y... Y que el bronce fundido, como está a unas temperaturas grandísimas, pues... Para que no se... Para que el barro no estalle ni nada, ¿no? Entonces, yo tengo la manzana de cera... Ya la tengo recubierta con ese barro refractario y le dejo arriba un hueco para echar el bronce. Cuando le echo el bronce fundido, la cera se evapora, se va. ¿No? Vamos, se evapora, se destruye, ¿no? Vamos, que se desaparece. Y entonces, cuando se seca el bronce... Una cosa, si la escultura es muy grande, se le da vuelta al molde para que se haga una capa de bronce. No se hace la... La escultura maciza. ¿Eh? Bien. Bueno, cuando se seca el bronce, cuando se enfría el bronce, con un cincel y un martillo hay que quitar la cascarilla. Que es lo que vemos aquí. Aquí están quitando la cascarilla. La escultura se te queda así. Vas quitando los brazos de bronce y después los patinas. Patinar es darle color, ¿no? Barro refractario, estáis diciendo así. Aquí, efectivamente. Mirad, aquí aparece como la técnica de vaciado de escultura. De trigana. A ver. Que va recibiendo la escultura anualmente. Claro. Aunque será el necesario pactar. Sí. Lo sobre el líquido. Así es como se hace, claro. Bueno, aquí tenéis los vídeos por si queréis verlos. O sea, lo investigáis si os interesa, que es muy interesante. Mirad, lo veis. Aquí está la manzana con lo que he dicho. Con estos brazos que se le ponen. Para que el bronce entre en todo. Aquí está la manzana de cera. Justo lo que he dicho, está todo aquí. Claro, y esa manzana de cera. Este es el barro refractario. Y así es. Así es. Como se hace. Al bronce.